Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ana Karina Soto, presentadora de Entretenimiento RCN y quiero invitarlos para esta nueva versión del Festival Embrión, Festival Universitario Embrión en la Junta del 1º a 4 de Octubre. Nuestro país invitado este año es España, así que no se lo pueden perder. Ahí nos vemos.